¿Qué piensan que hace una mujer bella? Una mujer bella es una mujer que se quiere. Yo le diría a todas las mujeres que son perfectas exactamente como nacieron. Creo que hemos logrado botar muchas de esas paredes que nos estaban deteniendo el paso. Yo acabo de salir de mi segundo postparto y es ese caminar de quererse uno mismo con sus cicatrices. Creo que las cicatrices nos hacen todavía más bellas. Porque demuestran el camino que hemos llevado. Siendo bella por dentro, uno se siente bella por fuera. Definitivamente si nos sentimos bien dentro, eso irradia. Pero también hay que tener amor y ser humilde. La belleza interior es lo más importante. Hoy me siento bella en cualquier situación en la que esté. Cuando yo me veo en el espejo ahora, digo, ¡guau! ¡Qué belleza! Es algo que es súper lindo de latinas. Pues somos mujeres imparables. ¡Sí! ¡A saludo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!